La Vaquería En la madrugada, tras tomarse un café serrero, el vaquero encilla su caballo y sale a la sabana con cuchillo en cinto, rejo, soga para enlazar y sombrero para protegerse del sol. Junto a sus compañeros, recoge los caballos que fueron criados libres en la sabana. Ya en el corral se ocupan de su salud y cuidado, y doman y adiestlan a los que serán sus inseparables compañeros de faena. Cuando el verano es más intenso y las aguas y los pastos se secan, las reces adelgazan por falta de alimento. Entonces deben ser arreadas a lugares de lato con mejores condiciones para evitar su muerte. En invierno, los vaqueros recogen el ganado y lo guían hasta el corral donde lo separan para herrarlo, castrarlo, vacunarlo y seleccionar a aquellos que serán trasladados para la venta o el engorde. Antiguamente, el ganado era sacado desde Arauca, Casanare y Bichada hacia Villavicencio y el altiplano cundiboyacense por unos pocos hombres que arreaban hasta mil reces. Cada hombre tenía asignada una posición estratégica para mantener dominado al ganado, y todos avanzaban bajo la guía y el potente canto del cabrestero. Cuando algún animal se apartaba de la manada, tenían que enlazarlo o colearlo para evitar que escapara. Atravesaban los ríos dirigiendo al ganado y en ocasiones las crecientes y ataques de peligrosos animales podían costar la vida a hombres y animales. Aún hoy se pasa ganado por ríos y caños para trasladarlo de una finca a otra, a veces con la ayuda de un pasero que lo guía y ataja desde una canoa. ¡Gracias!